La educación del kinder al decimosegundo grado está en crisis en California. California no solamente se encuentra entre los estados que gastan menos por estudiante al año, sino que los gastos en educación han sufrido recortes drásticos. Y los estudiantes en escuelas de bajos recursos reciben menos fondos que los niños en vecindarios más ricos. Esto no es justo. Esto no es correcto. Podemos mejorarlo. El gobernador tiene una propuesta para arreglar estos problemas. El gobernador propone mejorar cómo proporcionamos fondos a las escuelas. El plan se llama la Fórmula de Financiamiento de Control Local, o LCFF, por sus siglas en inglés. Esta es la propuesta. Aumenta los fondos de todos los distritos con recursos adicionales para los estudiantes de bajos recursos y los que están aprendiendo inglés. Quita los problemas burocráticos que entorpecen la llegada de dinero a los distritos locales. Aumenta el control local al entregar a los distritos locales más alternativas para mejorar el uso de los fondos. FairShare for Kids apoya esta propuesta para que los estudiantes de bajos recursos reciban siempre el apoyo que necesitan y se escuche la voz de sus padres para decidir cómo gastar los fondos. Entonces, ¿qué significa esto para su distrito local? ¿Y cómo puede usted ayudar? Utilice nuestro sitio de Internet para decirle a Sacramento que usted apoya a la LCFF con requerimientos que aseguren que todos los estudiantes, en especial los de bajos ingresos, reciban lo justo, lo que se merecen.